Chico Luis, somos RSCine y en esta ocasión venimos a presentarte el tomo número 2 de la edición Dragon Ball Full Color Saga Majinbu, totalmente a color. Publicado por la editorial Ibrea Argentina y distribuida por el diario La Nación a todos los kioscos de diarios y revistas del país. Ya están un par de tomos de terminarse, así que vayámonos a ver cómo continúa esta historia. El tomo número 2 ya fue publicado hace varias semanas, así que vas a encontrar el número 3 y el número 4 en los kioscos de todos lados. Pero igual vamos a ver qué sucede, porque el torneo de las artes marciales va a tener lugar nuevamente y Goku va a aprovechar su estadía para revivir y pelear junto con Vegeta y sus viejos amigos. Vemos acá que el escenario sigue siendo el mismo, que Krillin tiene pelo largo y novia, no perdió ni un minuto al lado del número 18, y que los pequeños Goten y Trunks quieren participar en el torneo para adultos, pero como está dividido en categorías, tienen que pelear en la de los chicos. Así que le van a robar el traje a este pibe, le van a quitar toda la ropa, le van a tirar ahí al costado y se van a quedar con este traje metiéndose los dos en el mismo cuerpo. Pero van a aparecer un par de guerreros bastante misteriosos, flotando en el aire, y esto hace que hasta Piccolo se estremezca. Y ninguno sabe su identidad, pero ellos le van a decir que después le van a contar quiénes son, y quiere pelear contra ellos. Así que Goku, y acá vemos a Gohan con su traje para ocultar su identidad, van a ver contra quiénes van a enfrentarse. Tenemos acá dos pelados de... Mirá, acá tenemos a La Roca y tenemos a Jason Statham. La Roca está resacado porque va a ser Shazam en un par de años, y Jason Statham está sacado porque... Está sacado, porque lo sacaron de la saga principal de Rápido y Furioso. Pero bueno, entonces ambos van a ver contra quiénes pelean en este torneazo con varios guerreros que son muy simples. Krillin lo va a hacer bolsa acá al tipo de las mil y una noches. Pero ¿contra quién se va a enfrentar Goku? Goku directamente se va a enfrentar contra Vegeta. Pero bueno, la primera pelea arranca con Krillin, pasando como si nada, haciéndose el capo. Después Piccolo se tiene que enfrentar a este sujeto misterioso, pero él se rinde. Piccolo se rinde de una, entonces empieza la pelea de Videl contra La Roca. Y La Roca, supuestamente antes era un buen pibe, con pelo y todo, pero se pasó en anabólicos y regresó para pegarle un par de golpetazos a Toretto en la saga de Rápido y Furiosos. Entonces acá vemos que Piccolo se recaga de las patas porque se da cuenta de que el sujeto misterioso es el Kaioshin, es el que está por encima de todos los Kaiosamas. Pero bueno, entonces por un lado La Roca empieza a fajar a Videl, Videl muestra todas sus habilidades de lucha que son bastante buenas, pero ella no tiene mucho ki, no tiene mucho poder. Entonces el tipo no se rinde, el tipo no cae, el tipo no recibe ningún daño y empieza a maltratarla enfrente del público. Acá Videl se harta y le rompe el cuello, lo reasesinó, pero él se lo acomoda y sigue peleando. Y miren, son puras páginas, puras páginas de golpes, de violencia gráfica. O sea, esto estaría censuradísimo en países de bajo grado intelectual. Pero es que es realmente salvaje la pelea entre los dos. Entonces, mientras siguen peleando, acá Gohan se recalienta y trata de parar la pelea. Ya se hace Super Saiyan por un segundo. Va a ir a buscarla. Y Spopovich, que es el nombre de este sujeto, la tira a Videl en el rincón. Y le dice, ah, después te toca a vos, pibe. Entonces ahí aparece Mr. Satan, van a salvarla, van a llevarla al médico. Y Gohan va a buscar una semilla del ermitaño para curarla. Y acá hay una escena que entra entre lo romántico y lo, ay Dios, muy Dragon Ball. En el que Gohan le dice, dale, tomate esta semillita. Y Mr. Satan le dice, no, no podés confiar en ese pendejo que está con gafas. Nadie con gafas es confiable. Y ella hizo así, confío en vos, Gohan. Se come la semillita y se cura por completo. Ahí esa semilla iba a germinar el amor entre Videl y Gohan. Pero bueno, obviamente, no le cae bien al Mr. Satan. Y si no le cae bien al suegro, significa que vas a tener años luz de buena pareja. Re que no, re que esos son convenciones antiguas, señores. Pero bueno, la cosa es que Videl se salva. Y Gohan que tiene que pelear, ya todo el mundo descubrió que es él. Incluso el fachero rubio, la rubia de su curso hicieron, Ah, al final solamente se ponía las gafas para que nadie se diera cuenta. Pero sí, Gohan, dale, pelea la pelea. Dios va, ganá la pelea. Y tiene que pelear contra este sujeto, el que estaba al lado del Kaioshin. Pero el chabón le dice, no vamos a pelear. Necesito que me ayudes en algo volviéndote Super Saiyajin. Entonces ahí, tanto Piccolo como Kaioshin y los demás, no tienen que interceder para ver cuál es el verdadero plan del Kaioshin. Entonces cuando Gohan libera todo su poder en frente de todos, ahí aparecen tanto la roca como Jason Statham. Miren cómo se transforma en el guerrero rubio. Y ahí Videl se da cuenta de que el chabón era el guerrero rubio que antes apareció en la ciudad. O sea, ellos van a tratar de quitarle todo el ki clavándole esta cosa, clavándole este termómetro. ¿Va, mentira? Es como una tetera, es como la tetera de Aladín. Sí, qué copado. Pero bueno, se lo clavan, le chupan toda la energía y salen corriendo. Entonces el Kaioshin junto con Goku y sus amigos van a ir y perseguir a Spopovich y a Jason Statham. Porque acá les revela que él vino para detener a un hechicero maléfico que en el pasado ya había creado a un ser llamado Majinbu que sí o sí fue encerrado gracias a ellos pero que requería de energía para volver a la vida. Y acá están un huevito. Y que por eso, cuando se enteraron de que su hijo Babidi intentaba despertar a Majinbu tenía que ir y buscar a Babidi antes de que este escape. Y bueno, entonces van a buscarlo justo antes de que despierten a Majinbu y nos vamos a encontrar a Babidi este pequeño misterioso hechicero junto con Dabura, el rey del infierno. Y encima, vemos acá que Dabura tiene una M en la frente esa M es porque está bajo el control de los hechizos de Babidi. Y bueno, ellos saben que están ahí, saben que los persiguieron todo forma parte del plan de Babidi para reunir energía para despertar a Majinbu. Entonces primero le va a pedir a Dabura que se encargue de los tipejos mata a la roca con un par de anabólicos y aparece Dabura para golpearlos, destruirlos y convertirlos en piedras a Krillin y a Piccolo. Entonces sí o sí, ahora tienen que ir y pelear contra él para que se rompa el hechizo de petrificación básicamente. Y cuando van a pelear Babidi los espera con diferentes guerreros con este tipejo de un planeta extraño con la cabeza de alien los envía a su planeta para que se haga más fuerte con un hechizo con este tipejo que absorbe energía Goku le va a dar energía extra de sobra para que explote y entonces Dabura se va a encargar él mismo para pegarle a Gohan. ¿Pero qué pasó con el torneo? El torneo continuó aunque ya la mayoría de sus peleadores se refueron ahí a ayudarlo al Kaioshin. Entonces todo lo demás que peleen van a pelear en un Battle Royale contra Mr. Satan y tenemos por un lado a Gotenks y a Trunks juntos tenemos a Número 18 que quiere la plata y tenemos a un rubio que supuestamente antes había quedado como en el segundo lugar de uno de los anteriores torneos pero Mr. Satan está ahí como realucinado cuando ve que Número 18 y los otros se empiezan a pelear en el aire pero sí, Número 18 se da cuenta de que son los pibes y le dicen ¡Rajen de acá! ¡El premio es mío! Y Mr. Satan va a tener que enfrentarse a la Número 18 Bueno, este ha sido el volumen número 2 bastante copado de la saga de Majinbu esperamos que les haya gustado y nos vemos en una próxima edición de RDS Mangas siempre yéndonos derechito al vicio ¡Gracias! ¡Gracias!